Hace más de un siglo, la humanidad se enfrentó a otra mortal pandemia en la que gobiernos y sociedades cometieron errores que hoy con la actual pandemia de COVID-19 se han repetido en la actual crisis sanitaria. Se recuerda que los médicos de Nueva York durante la pandemia de 1918 llevaban máscaras para evitar a la gripe en el hospital del ejército estadounidense. La epidemia, que pasó a la historia como la gripe española a principios del siglo XX, heredó al mundo una serie de lecciones que al parecer no fueron correctamente asimiladas. Esta gripe mató a 100 millones de personas, 10 veces más que la Primera Guerra Mundial, con la que casi se solapó, y según investigadores, es algo similar con la situación actual que debe tenerse muy en cuenta. Algunas de esas repeticiones es el uso político que en aquel entonces se hizo de la pandemia con el fin de culpar y estigmatizar a países rivales o enemigos. Otro caso muy similar, que hoy una anciana de 101 años sobrevivió a la gripe española y al cáncer, ahora otra también con 101 años sobrevive al coronavirus en Nueva York. La gripe de 1918, mucha gente en diferentes países lo pensó erróneamente, no informaron sus casos a causa de la censura en tiempos de guerra, la censura que sugiere otro paralelismo entre la gripe de 1918 y el coronavirus de 2020, ya que en ambos casos hubo un pulso en la marea de rumores falsos por un lado y los esfuerzos a veces excesivos de las autoridades por controlar el flujo de información relativa a la salud pública. Para finalizar, historiadores recuerdan que en 1918 ya circulaban entre las potencias aliadas Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos ideas como que los alemanes habían desarrollado la enfermedad como arma biológica. Entre tanto, en tierras germanas se decía que el virus era una mera invención por parte del gobierno y que los muertos no eran por gripe, sino por desnutrición. Vanessa Vásquez, Informativo, New York.